En el tema de acceso abierto, sin que yo no me vete en detalles, hay varias declaraciones muy importantes para aquellos que estén interesados, son las declaraciones de la UNAPES, de TESDA y de Berlín. La de Berlín es particularmente importante porque esa pasó en el primer año de administración de esta administración del CONACY y de hecho el doctor Carrió firmó esta declaración. Es una declaración firmada por todas las agencias financiadoras de ciencia y tecnología del mundo diciendo que íbamos a buscar que México tuviera una política de acceso abierto. Y ese compromiso ya se cumplió. Y ahora les voy a explicar cómo. Se ha cumplido a medias. Puede decir dónde vamos y lo que falta. Entonces, digamos, en el acceso abierto, es la declaración de Budapest la que lo deja muy claro. Ahí lo que pasa es que los derechos de la figura intelectual se le pasa, digamos, hay un derecho libre del usuario para poder accesar a la información y esa información se deposita en línea, estamos hablando todos absolutamente del mundo digital, se deposita con el apoyo de alguna institución académica, algún tipo de repositorio. En un momento voy a mencionar un poquito más de eso. Entonces, bueno, ¿dónde puede depositar un investigador en su trabajo? Lo puede depositar, pues lo puede depositar en su propia página, lo puede depositar en un repositor institucional o en un repositor diplomático o en un repositor nacional, que todo el país tiene un repositorio. Y puede depositar en dos formas, como pre-print, que todavía no se ha realizado, o como post-print, que son los documentos que ya están aceptados en una red. Hay diferentes formas de hacer el acceso abierto, que se denominan, tienen dos nombres muy elegantes. Una es la ruta verde. En la ruta verde lo que se hace es un repositorio de acceso abierto, donde el usuario puede acceder y puede leer el artículo que quiera. En el caso de México, ese repositorio nacional no tiene que asumir el CONACYP. El institucional no. Cada institución tendrá sus propios repositorios, pero digamos, un repositorio nacional, donde esté la producción de los investigadores que trabajan en instituciones públicas, ese repositorio es un repositorio de acceso abierto, donde los autores depositan una coca digital de sus trabajos. En ese repositorio hay toda una serie de datos, puede haber imagen, sonido, es toda una comunidad digital y electrónica la que se va a colocar en el repositorio, en este repositorio al que tiene acceso la comunidad. es el camino verde. En el camino dorado, en la ruta dorada, en la ruta dorada, de nuevo el usuario lee el artículo libremente, pero es la revista la que ha cobrado porque sea libre. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, conocen la revista Plus One, la revista Plus One es libre para el usuario, pero eso sí, el autor paga un montón de dinero porque le está pagando la revista la posibilidad de que sea libre. Entonces, en el camino dorado, las editoriales les conviene muchísimo porque cobran ese dinero y con ese dinero lo permiten, permiten que sea libre la lectura del artículo. Hay otro camino para el acceso abierto, que es que sea una revista de acceso abierto que no recibe pago, pero que es financiada por recursos públicos. Muchas revistas del catálogo del CONACYT, muchas revistas de la UNAM, son de acceso abierto, muchas revistas latinoamericanas son de acceso abierto en el sentido de que el usuario la lee sin que tenga que pagar nada. Obviamente la RDU es una revista de acceso abierto, pero alguien tiene que pagar por ella. En el caso de las revistas de la UNAM, pues paga la UNAM. En el caso del catálogo CONACYT, el CONACYT da un pequeño apoyo, pero las instituciones también pagan, etc. Entonces, en la ruta dorada, la revista, de alguna manera, no hay un repositorio, la revista se vuelve de acceso abierto, pero de alguna manera la revista saca dinero que tiene que sacar, ya sea porque es, digamos, pagada por dinero público o porque cobra al autor para poder publicar ese artículo en forma libre. En el caso, déjenme que les comente algunas soluciones que ha habido a nivel internacional. En el Reino Unido han escogido el camino dorado, pero les está saliendo muy caro, están empezando a dudar si es el camino que conviene, porque inicialmente asumen que el gobierno le va a pagar a las revistas para que permita que la gente las vea en forma libre. En el tema de Estados Unidos y Canadá, eso se llama la ley de Obama, escogieron la ruta dorada. Es decir, hagamos repositorios nacionales donde queden los artículos de los investigadores del país. Por ejemplo, ¿qué quiere decir, qué va a pasar con un artículo de un mexicano, vamos a poner el ejemplo en México, que publicó en la revista Nature, que obviamente no es de acceso abierto, que es muy importante y que es natural que el mexicano quiera publicar ahí. Hay un tiempo de embargo, al cabo de cierto tiempo, Nature suelta el artículo y se va al repositorio. Entonces, hay un tiempo que sigue estando en una revista bajo suscripción y al cabo, ese tiempo de embargo se hace una negociación con la revista. Cuando pasa el tiempo de embargo, la revista pasa al repositorio. Entonces, en Estados Unidos se surgió una aplicadora NIH, que también es una organización americana de salud. Hicieron lo siguiente, decidieron que todos los artículos que ellos han financiado, todos, tienen un año de embargo. Y después de un año, todos se van a un repositorio de acceso abierto. Entonces, las revistas manejan bajo suscripción un año, pero cuando pasa ese año, inmediatamente entran directamente al repositorio. Argentina y Perú sacaron leyes y se fueron por la ruta verde. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es casi imposible exigirle a un investigador que solamente vaya a revistas de acceso abierto, porque su interés puede ser publicar en una revista que no es de acceso abierto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que los investigadores no cumplen la ley. Si les aceptan un artículo en hecho, pues claro que lo publican, solo faltaba que no lo hicieran. Además, es muy complicado que sea obligatorio, porque los investigadores colaboran internacionalmente. Entonces, digamos, un mexicano publica con un francés, la ley de México le dicen que tiene que irse a un repositorio, pero el francés no quiere, él no tiene por qué seguir la ley nacional de México, él tiene otras reglas que seguir en Francia. Entonces, me parece que la ley que saca México es, de verdad lo pienso, una ley muy inteligente, porque es una ley mixta. Es una ley que lo que dice es que tiene que haber acceso a la información, pero que puede haber diferentes caminos de llegar a ese acceso a la información. es una ley que menciona al consorcio, es una ley que dice, con así tiene que hacer un repositorio, pero no es obligatorio. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que el repositorio se vuelva tan atractivo que todo el mundo quiera estar en el repositorio, pero no es por ley que tenga esa fuerza que publicar en acceso abierto. Gracias. 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 Gracias.